Sé que el presente es un atleta sin pie Que son las 6.43 y el cadáver del minuto que pasó Dice así se vive aquí, te guste o no La nostalgia pone casa en mi cabeza En las 6.50 ¿Quién te dijo que yo en el sueño que soñaste una vez? ¿Quién te dijo que tú volvieras mi futuro al revés? Que son las 7.16 y el cadáver del minuto que pasó Dice tu estrategia, mi arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te queda ganada La casa no es otra cosa, eso no es de mi historia Enterrado a esa esposa Que alguno llama en memoria Y tú